hola he decidido hacer un vídeo de reacción que está muy de moda y como me interesa mucho el tema emprendedor también la parte de inversión y creo que muchos emprendedores también están interesados por temas de inversión de ganar dinero de una forma u otra montando su negocio haciendo otras cosas he encontrado un vídeo del año pasado que tiene pues de enero del 2021 y se llama cómo ganar dinero invirtiendo en bolsa cómo ganar dos mil dólares al día pruebas dentro como podéis imaginar lo que me ha llamado la atención es lo de ganar dos mil dólares al día yo no creo que nadie regale nada mágico pero bueno también siempre intento presuponer de las buenas intenciones de las personas y en este caso pues voy a reaccionar este vídeo dando mis opiniones aportando seguramente mi punto de vista así un poco escéptico digamos sobre algunos puntos porque me parece muy difícil ganar dos mil dólares al día invirtiendo sobre todo cuando muchas veces se dice de invirtiendo un poquito dinero y no sé qué no es lo que se suele decir no sé si será el caso de este vídeo no me voy a adelantar pero vamos allá así que pondré el enlace en la descripción del link al vídeo original y de comentando y vosotros también podéis comentar lo que opináis de del vídeo y de pues empezar una discusión de lo que les parece bien si me equivoco en alguna cosa si pensáis de forma diferente yo no quiero en ningún momento atacar a las personas que haya hecho el vídeo salvo que vea una cosa así muy rara y pueda decir bueno diré cuidado con este aspecto igual esa persona es muy optimista no sé pero hay que presuponer siempre la buena fe y vamos allá entonces vale vamos allá qué tal chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a enseñar cómo he conseguido generar más de 15 mil dólares en menos de una semana vamos a ver paso a paso cómo lo he hecho y cómo tú también puedes conseguirlo así que no te pierdas este vídeo y vamos allá la verdad es que he estado bastante ausente del canal ya que he estado probando una plataforma que no había usado nunca de inversión en bolsa y la verdad es que como me está funcionando también pues he decidido hacer este vídeo para que veáis todos los resultados que he conseguido y que veáis que se puede conseguir generar bastante dinero empezando totalmente de cero empezando desde cero ganar dinero una plataforma que acaba de probar vale esto muy bien he dicho que no iba a presuponer cosas malas pero suena un poco a cosa un poco comercial de intentar presentar algo porque como he descubierto esto me ha encantado y os lo voy a presentar que también puede ser la gente va compartiendo sus cosas y tal pero no me extrañaría nada encontrar que hay enlace de afiliado es decir esos enlaces donde hay un código dentro para identificar que una persona te ha referido a la web y entonces generalmente esa persona va a recibir alguna compensación económica normalmente una comisión por los registros que haga después la gente que acabe comprando o registrando metiendo su dinero en una plataforma de inversión si es el caso y tal eso puede pasar pero bueno vamos a ver qué pasa antes de empezar si te gustan este tipo de vídeos no te olvides de darle a like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cada vez que subamos y ahora sí vamos a empezar lo primero que tenemos que hacer es ir a la descripción de este vídeo oa los comentarios y hacer clic en el enlace que nos aparece ahí este es un enlace para registrarnos en la plataforma y es totalmente gratuito vale pues lo que iba diciendo veis la estructura del enlace este que pone b797 tal los enlaces y si llevara a la página sin más el enlace sería mucho más sencillo pero esto es porque es un enlace de muy probablemente de afiliado es decir que esa persona va a recibir una comisión por cada persona que se registre usando este enlace entonces si de las 300 personas que en el momento en que veo el vídeo les ha gustado este vídeo algunas se registran pues por cada una de ellas entonces yo creo que en esos casos es mejor decirlo y decir mira con este enlace yo cobraré algo porque da más información y no yo creo que se pueden hacer las dos cosas a tú puedes tener un servicio que te gusta promocionarlo y poner un enlace de de afiliado yo lo he hecho en algunos casos de pero bueno intento poner a lo mejor alguna vez se me ha olvidado pero intento poner que es un link de afiliado que la gente sepa que tú también te beneficias un poco por ahí que no tiene por qué ser malo si no lo pones me parece que falta un poco de información pero bueno puede ser un olvido así que no sé igual lo dice después una vez que hagamos clic en el enlace nos aparecerá esta página la cual es la página de la plataforma y toro y es la que nos servirá para poder invertir en bolsa simplemente deberemos hacer clic en el botón que pone un hace ahora perdón arek balduin bueno eso fue hace un poco más de un año pero bueno ya podéis buscar en google qué pasó con el en balwin en un rodaje de su última película y mala suerte no tiene nada que ver con todo eso una inversión y nada pero bueno es curioso y aquí tendremos que rellenar nuestros datos simplemente deberemos escoger un nombre de usuario un correo electrónico y una contraseña aceptar los términos y condiciones y hacer clic en crear cuenta y una vez que tengamos la cuenta creada ya podremos entrar en la plataforma como veis este es mi perfil el cual tendréis también en la descripción de este vídeo y aquí en el feed podemos ver algunas de las últimas operaciones que he cerrado y que he hecho públicas también tenemos el apartado de estadísticas en el cual podremos ver aquí abajo que llevo desde el día 7 del 12 del 2020 o sea desde hace prácticamente un mes que he empezado a operar en esta plataforma y la verdad que los resultados están siendo magníficos a ver entonces nos está diciendo que lleva un mes en la plataforma que se registró el 7 de diciembre de 2020 y por la fecha del ordenador que pone en la grabación de pantalla en el momento del vídeo estamos al 9 de enero han pasado un mes efectivamente es un mes de experiencia que dice que ha sido muy buena aquí podemos ver algunas de las últimas operaciones que he efectuado el tipo de instrumentos que tengo ahora mismo en mi cartera clasificación de riesgo y aquí vemos los meses momento clasificación de riesgo 8 si va de 1 de poco riesgo a 8 9 10 8 sería de mucho riesgo veremos seguimos llevo en la plataforma como he dicho llevo prácticamente un mes en 2020 no hice prácticamente nada por lo tanto tengo un menos 2 41 y cuando he empezado a operar que ha sido este mes pues vemos que tengo un más 68 por ciento de beneficios a día 9 que estamos como podemos ver aquí en el calendario estamos a día 9 y ahora vamos a ir directamente a lo que nos interesa que son las ganancias que no voy a hacer una pausa un 68 por ciento en un mes es una barbaridad una barbaridad si me voy al excel y calculo cuánto es 1 con 68 con por 12 tal me da es un 50 mil por ciento es decir que estamos hablando de que si hubieras invertido mil dólares a principios de año y consigues esta rentabilidad cada mes y reinviertes al final tendrías medio millón de dólares locurón pero y eso es mi punto cuando hay una rentabilidad muy alta el riesgo suele ser muy alto en las inversiones es algo que tienes que tener siempre claro rentabilidades altas significa riesgos altos y aparte hemos visto clasificación de riesgo 8 vale bueno pues se ha encontrado la página de editor o donde dicen que tiene una clasificación de riesgo que se calcula de 1 a 10 donde uno es el riesgo más bajo posible y 10 ese riesgo más alto entonces 8 es un riesgo super alto y no es sorprendente que la rentabilidad pueda ser tan alta esto vamos a seguir con el vídeo he tenido en esta última semana como podemos ver estoy en mi cuenta real ya que y toro te permite operar con una cuenta real o con una cuenta virtual en la cual nos darán 100 mil dólares para que podamos practicar y todo lo que hagamos será con dinero ficticio pero en este caso estoy en la cuenta real con dinero real vamos a ir al portafolio y vamos a ir a las acciones con las que he ganado esta última semana vamos a parar con este portafolio porque vemos que hay empresas como tesla baidu que es el baidu es el equivalente del google chino el buscador está paypal veo johnson johnson hay otras que a lo mejor no me suenan tanto por el ticker porque no me lo conozco todas y a ver cómo está repartido esto a ver fecha apertura invertido x tal cuánto tiene invertido tiene invertido 11 mil de los cuales 9 mil en la primera empresa que es jack x que es jaguar house incorporated vale y el valor actual de su posición tiene 25 de 27 mil dólares en esa empresa está todavía más peso porque parece que el resto de empresas más o menos valen lo mismo y ahí hay otra cosa es que tiene una cartera que está concentrada en una sola empresa obviamente puede ser que este chico tenga otras inversiones fuera de itoro y que tenga su cartera repartida pero ahí no se ve una cartera que aparentemente a primera vista tiene distintas empresas pero realmente si tienes invertido 9 mil de 11 mil en una sola pues estás concentrando el 90% de tu patrimonio en una sola empresa eso es un riesgo alto vamos a seguir que serían estas aquí podemos ver todas las posiciones que he ido abriendo día a día vamos a ordenarlas por día desde el día 4 del 1 de 2021 hasta el día 8 del 1 de 2021 como podemos ver aquí en el calendario hoy estamos a día 9 y yo empecé el día 4 o sea que estas operaciones son desde el día 4 lunes hasta el día 8 viernes hoy a sábado por lo tanto los mercados están cerrados y solamente siguen funcionando las criptomonedas en este caso vemos que el día 4 a las tres y media hice la primera inversión de 300 dólares y actualmente me está dando un beneficio de un 3 y ahí vemos que ha invertido ha hecho muchas pequeñas inversiones entonces vemos que ha empezado comprando a 88 céntimos esa empresa de dólares y que ahora varía pues casi 4 dólares no ha empezado con 300 dólares lo que da una rentabilidad brutal del 300 por ciento en una semana que ni siquiera es el 68 por ciento que decía man suar es mucho más y es una barbaridad pero también ha mostrado que las últimas que he hecho está perdiendo un poquito porque ha comprado un poquito más caro de la cotización actual ahí quiero hacer dos incisos primero es que no están vendidas esas acciones valían al cierre de la bolsa 396 significa que este beneficio que hay es latente mientras no venda o sea si no lo vende no ha hecho este beneficio y la empresa puede subir y bajar entonces eso primero una cosa y segundo muy importante las ganancias pasadas no garantizan las futuras entonces está genial para este chico que haya conseguido un 300% de rentabilidad pero que él lo haya conseguido no significa que otros lo vayan a conseguir igual no significa nada de hecho posiblemente en el futuro con esa misma empresa sea difícil conseguir un porcentaje de una subida tan alta bueno no lo sé porque es que la tercera cosa que quería comentar es que esta empresa una empresa que se multiplica por más de cuatro en una semana es que esa es una empresa muy volátil posiblemente de estas de muy poco valor en bolsa de muy poca capitalización bursátil donde cualquier movimiento de cualquier persona hace que suba o baja extremadamente peligrosa y seguramente en una situación financiera malísima y tal eso me recuerda a la película el lobo de wall street donde jordan belford que interpretado por leonardo y caprio montó una estafa con empresas de este tipo que no sé si es el caso de esta empresa pero que era empresas que valían muy poco en bolsa las aconsejaba a unos clientes el hecho de que los clientes las comprara hacia subir el valor de esa empresa él las compraba antes y cuando compraban los clientes subían mucho en bolsa y luego las vendía y los clientes perdían todo era un lo que llaman pump and dump una estrategia así de una estafa en este caso no estoy hablando de que aquí estemos hablando de estafa ni mucho menos estoy hablando de la película vale pero es posiblemente esa empresa pues es una empresa muy volátil que si cualquier persona con un poco de influencia en el mercado dice hay que comprar esto y cuatro personas lo compran pues sube y viceversa pero no no vale mucho seguramente esa empresa y recordar lo que pasó con reddit con el como wall street no sé qué que el año pasado que quisieron defender algunas empresas porque había unos unos cortos contra esas empresas y se unieron y unos pocos miles de personas conseguían hacer subir en bolsa unas empresas inversores individuales con empresas de tamaño mediano imagínate una empresa de capitalización muy baja con cuatro movimientos sube o baja de hecho ya que estamos vamos a ver esta empresa de que se trata entonces voy a buscar voy a hacer una pausa para ir a buscar esas empresas y la información entonces he buscado en algunas cosas tengo aquí lo de google y veis si pongo el máximo esa empresa valía un montón teóricamente esas acciones valían 22 mil dólares en realidad seguramente han hecho muchos splits y cosas para que han cambiado la cotización histórica pero bueno el tema es que valían 22 mil dólares las acciones en 2015 y ahora valen 32 céntimos no valen los cuatro dólares de antes valen 32 céntimos vale nada en una caída en cinco años una caída brutal el último año una calidad también importante un menos 98 por ciento una barbaridad y si vamos a a los valores que tenía por la fecha que no estamos diciendo en enero pone que vale como 9 12 dólares entonces eso hace sospechar que hubo algún tipo de split entonces si vamos allá y ahí vamos que antes lo busque tenemos un split de acciones de 1 por 3 en septiembre normalmente se hacen los splits reduciendo el valor cuando la empresa sube mucho pero estas es al revés como bajan mucho lo multiplican entonces esa empresa que en esa fecha valía 4 dólares ahora con el split que han hecho históricamente en esa fecha valía 12 vale entonces si vamos a la página de nasdaq donde está la cotización histórica de esta empresa vemos la cotización es a principios de de enero y vemos que pues empezó cotizando en 2 con 66 2 con 64 perdón que lo tienes que dividir por 3 para volver a los valores del vídeo youtube y encuentras algo que es por debajo de un dólar y acabó esa semana en 12 dólares que es lo que pone aquí el 8 del 1 que son los 4 dólares de entonces es decir que ahora la cotización que vemos está multiplicado por 3 comparado la cotización de cada acción comparado con lo que había vale entonces significa que cuando ahora vale 32 en realidad vale menos de 10 céntimos vale y significa que esas compras que se hicieron incluso la compra de mayor ganancia que se hizo a 88 céntimos ahora esa empresa esas esas acciones valen 10 céntimos significa que si no se vendieron en el momento adecuado se puede haber perdido mucho dinero vale eso es muy importante vamos a retomar el vídeo 150% casi teniendo una ganancia de 1038 dólares ese mismo día a las 4 17 hice otra inversión de 1000 a las 5 hice otra inversión y así vemos que el día 4 abrí varias posiciones el día 5 no hice nada y el día 6 volví a abrir varias posiciones las podemos ver aquí el día 7 abrí una y el día 8 abrí una la cual aún sigue en negativo la cual hasta el siguiente lunes no volverá a abrir el mercado y podremos ver si sube o baja como podemos ver en el total tengo invertido en total 9 mil 450 dólares y la ganancia sería de 15 mil 709 con 12 centavos teniendo por lo tanto un capital total de 25 mil 159 de la ganancia seguramente a muchos de vosotros os parezca mucho invertir en dólares pero hay que pensar que esto va por posiciones por lo tanto si por ejemplo vosotros hubierais abierto sólo la primera posición la cual es de 300 dólares y ya no es tanto dinero hubierais conseguido un beneficio de 1.038 dólares lo que es equivalente a casi un 350% sólo invirtiendo 300 dólares por lo tanto no hay que invertir una gran cantidad de dinero para conseguir bastantes beneficios simplemente con una pequeña inversión teniendo un buen porcentaje de subida conseguimos un buen beneficio obviamente si invertimos más dinero pues generaremos muchos más beneficios también depende mucho de la apertura que hayamos conseguido por ejemplo no es lo mismo conseguir una bueno aquí quiero hacer otra pausa y decir está diciendo que invirtiendo poco dinero se puede ganar grandes beneficios y ahí eso no me gusta mucho porque veo que hay mucha gente que tiene poco dinero para invertir porque tiene poco dinero y y si ven esas rentabilidades tan altas pues piensan que es una buena opción pero no se les habla mucho del riesgo que conlleva eso que es un altísimo riesgo ya vemos lo que ha pasado con esa empresa por ejemplo y y se les dice que si invierten más ganarán más pero también si invierten más pueden perder más y pueden perder todo lo que hayan invertido eso es muy importante saberlo creo que falta un poco que es demasiado optimista este vídeo apertura cuando la acción valía 0.88 como la primera que hice la cual por 300 dólares conseguí 337 acciones en cambio por ejemplo la última inversión que hice la compré en 408 la acción ya había subido bastante a lo largo de los días y por 700 dólares lo cual es más del doble que la primera inversión he conseguido casi la mitad de acciones que en la primera inversión por lo tanto con más dinero invertido el beneficio será bastante menor como veis aquí podéis ver todas mis operaciones podéis ver que esto es completamente real pues el beneficio será bastante menor bueno ahora mismo tiene una pérdida pero bueno obviamente que es bastante menor y aparte al precio actual sería una catástrofe o actualizar la página si queréis simplemente actualizó la página y como veis el dinero es completamente real 15 mil dólares más de 15 mil dólares en menos de una semana si quieres empezar a conseguir lo mismo esto es muy sencillo simplemente deberás registrarte en la plataforma editor o la cual al principio del vídeo ya te enseñado cómo hacerlo simplemente deberás ir a la descripción del vídeo hacer clic en el enlace y registrarte de forma totalmente gratuita una vez que esté registrado podrás practicar con la cuenta virtual en la cual tendrás 100 mil dólares ficticios y podrás ir abriendo operaciones y practicando hasta que te sientas cómodo una vez que ya te sientas preparado simplemente abrirás el portafolio real y podrás empezar a operar en la bolsa de valores aquí encontrarás diferentes instrumentos los cuales pueden ser acciones etfs cripto monedas índices materias primas y divisas aquí tendrás todo ordenado podrás entrar en el que quieras y ver todas las acciones que puedes comprar o vender también tenemos un apartado de personas en la cual hay inversores de todos los países y para retirar los fondos que hayamos conseguido simplemente habrá que hacer clic en retirar fondos y podremos retirarlo sin ningún tipo de problema hay que tener en cuenta que itoro es una empresa que lleva desde el 2007 funcionando y es completamente segura para conseguir la cuenta de itoro completamente activada simplemente deberéis enviar unos papeles que os solicitarán como por ejemplo a vuestro dni una factura de luz agua o gas y ya lo tendrías completamente activado para poder ingresar dinero y empezar a conseguir beneficios bueno ha dicho que es una empresa segura la empresa en sí es bastante conocida y yo no tengo nada en decir en contra de itoro es un broker bastante que lleva bastante tiempo efectivamente pero lo que no es tan seguro es la inversión es que se hacen y ahí es que estamos hablando de inversiones de altísimo riesgo en el caso del ejemplo que nos ha dado y eso es importante saberlo si todo esto de invertir te parece muy complicado y no tienes ganas de estar mirando si sube una acción o baja una acción o cuando vender o cuando comprar hay una opción muy sencilla en itoro y muy interesante que puedes utilizar por ejemplo simplemente puedes ir a mi perfil el cual tendrás en la descripción del vídeo y aquí a la derecha te aparecerán los botones de seguir y un botón de copiar simplemente haciendo clic en copiar copiarás automáticamente todas las posiciones que yo abra o cierre en tiempo real por lo tanto si me haces clic en copiar todas las posiciones que yo abra por ejemplo si hubiera abierto esta todas estas posiciones con las que he ganado 15 mil dólares en una semana así si te hubieran abierto en el mismo porcentaje imagínate por ejemplo que tienes mil dólares en itoro y le das a copiar a mi perfil pues hubieran copiado todas estas posiciones en el mismo porcentaje que lo tengo yo por ejemplo si en esta acción yo tengo el 80% de mi capital invertido tú hubieras invertido el mismo porcentaje en esta acción en tu caso hubiera sido unos 800 dólares invertidos en esta acción en esta otra acción tendrías el 2,57 en esta tendrías el 2,14 y esto está muy bien ya que copiando puedes diversificar mucho tu cartera así que esto sería una opción muy sencilla simplemente debes hacer clic en copiar escoger el dinero con el que quieres copiar el cual es de mínimo 200 dólares copiarías todas las posiciones abiertas y se copiaría automáticamente toda mi cartera por 200 dólares tendrías 21 acciones en cambio si lo inviertes manualmente vas a instrumentos y haces clic en comprar o vender vaya barbaridad vaya barbaridad lo de copiar otra cosa muy importante de las inversiones uno tiene que invertir en algo que entiende que entiende y que sabe lo que está haciendo no vale decir a yo no sé meto mi dinero ahí y copio lo que hace este tío que no conozco de nada es que la otra persona aunque el tío sea un experto él tiene otras otro perfil de inversor otras prioridades a lo mejor el dinero que invierte él no lo necesita tanto y está a gusto con invertir con algo de alto riesgo con la posibilidad de ganar mucho dinero y a lo mejor para ti no a lo mejor es el dinero que tienes y estás desesperado para intentar tener un poquito más no sé esto a mí esta funcionalidad me parece una verdadera barbaridad copiar así pero ni siquiera estamos diciendo a ver qué ha hecho este hombre ha invertido en esta empresa y me voy a informar sobre esta empresa esta empresa es buena así cuáles son sus últimos estados financieros cuáles son las previsiones tal cuáles que que cash general cuánto cuesta cuánto cuesta en bolsa que que rentabilidad puedo sacar tan así este tío ha hecho una buena compra porque esta empresa puede ser interesante no es hago todo lo que ha hecho este tío no eso es una locura una locura solamente podrías comprar cuatro acciones ya que serían 50 dólares mínimo por cada acción por lo tanto por el precio de cuatro acciones tienes 21 acciones más repartidas por lo tanto más diversificación menos riesgo y esto es básicamente lo que estado haciendo este mes y por lo cual he estado un poco inactivo del canal espero que puedas entenderlo y que te haya gustado este vídeo siempre más diversificación menos riesgo y tiene el 91 por ciento en una sola empresa que es de riesgo absoluto una empresa que lo vimos antes no sé si capitalizaba en 24 millones de dólares esto no es nada 24 millones es ridículo una empresa con 3 millones de facturación y 18 millones de pérdidas en el trimestre de marzo de 2022 madre una catástrofe de empresa todo eso el 91 por ciento y porque hay otras 20 empresas en la cartera está diversificada no la diversificación también viene de cuánto ha repartido en cada cosa no me vale que tengas el 91 por ciento en una empresa súper arriesgada es un vídeo para enseñarte lo que estado haciendo y si te interesa todo este mundo pues te puede llegar a servir para ganar algún dinero espero que el vídeo te haya servido y te haya gustado ya que es un contenido un poco diferente al habitual de tutoriales que suele tener este canal si te ha gustado demuéstralo con un like no te olvides tampoco de suscribirte y darle la campanita y si tienes cualquier duda o cualquier tipo de pregunta déjala en los comentarios de abajo y la responderé lo más rápido posible esto es todo por hoy y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao qué decir no se habla para nada de los riesgos parece así que puedes invertir tu dinero no vas a perder nada no sé no se habla de la empresa en la que ha metido el 90 o el 80 por ciento de su capital y que tiene el 90 por ciento del valor de la inversión en ese momento ni se sabe esa empresa es que es como una cosa mágica y se pone ahí y ya está no sé a mí bueno a lo mejor esta persona le ha ido muy bien y eso pero este vídeo tutorial no me da mucha confianza me parece extremadamente arriesgado lo de copiar tampoco me parece bien pero bueno me parece una buena oportunidad para repetir algunas cosas básicas diversificar no meter todo en la misma empresa estudiar lo que se está invirtiendo no se va a meter dinero en una empresa ahí que que no sé ni qué hace esta empresa pero los cuatro datos que aparecen de que una caída brutal en los últimos siete años que pasó a valer casi nada y que pierde dinero mucho más de lo que factura etcétera etcétera es que esta empresa es malísima seguro y vale poquísimo en bolsa es ridículo o sea quién compra esa empresa pues alguien que está intentando jugar a que suba y baje esto como la ruleta o sea esto el casino es lo mismo es como no sé en fin y nada no hablamos nada de riesgo de que pierdas y tal nada esto solamente cogemos la foto una foto bonita de algo que ha salido bien y ahí hacemos creer que esto todo el mundo lo puede tener no sé esto es la sensación que no creo que haya malas intenciones pero me parece que hay demasiado optimismo en este vídeo y que me parece por desgracia mucha gente se puede equivocar meter el poquito dinero que tienen y perderlo además en estas plataformas suele haber un mínimo y la gente que está desesperada para intentar conseguir más dinero y no se informa bien pues me parece que hay que tener más un poquito más de detalle explicar un poco más los riesgos y explicar eso que mira lo que hemos ganado hasta ahora no presupone que tú vayas a ganar lo mismo sólo te muestro lo que he ganado yo ni siquiera lo dice en el vídeo las ganancias pasadas no garantizan la futura nada la diversificación habla de diversificación pero el ejemplo no está diversificado no se dice que es un enlace de afiliados no sé y se habla de ganar 2000 dólares al día pero habiendo invertido 9500 porque podemos olvidar los 2000 dólares de las otras empresas que no se movieron 10 mil dólares invertidos para ganar 15 mil que es una barbaridad pero es una inversión de 10 mil dólares es un riesgo importante también porque puedes perder 10 mil dólares que es de cajón entonces nada yo no recomiendo para nada invertir de esta forma puede ser que invertir mediante editor o no he visto las comisiones que cobran y tal puede hacer una buena herramienta eso no pasa nada la herramienta es otra cosa pero invertir en bolsa hay que hacerlo con cabeza y eso de meto mi dinero lo he comprado barato y lo voy a vender caro o peor ni siquiera me complico voy a copiar a este tío y ver que a ver cómo sale pues no lo siento las inversiones son más complicadas que eso de hecho si ganar dinero es que es lo más obvio del mundo si ganar dinero fuese tan fácil pues y nada no no recomiendo para nada seguir este tipo de estrategias entre comillas porque no hay estrategia ni siquiera no se sabe ni por qué ha metido el dinero ahí ni nada a ver